en este video va a ser va a ser super corto, lo único que haremos es en este momento borrar la barra de herramientas que aparece en la parte superior ¿sabes por qué llega a aparecer esta barra de herramientas? gracias a ese WP footer que colocamos en el footer es que muchas veces se necesita esta barrita para acceder rápidamente a las opciones de Wordpress pero si te molesta o de repente no la necesitas porque está afectando en algo al header, al logo algo está moviendo podemos ir un rato al dashboard mira, vamos un rato al dashboard vas a la sección de usuarios todos los usuarios buscas tu usuario estás aquí en tu usuario puedes hacer varias cosas aquí y vas a la sección de aquí, aquí barra de herramientas dice ¿no? está con un check mostrar la barra de herramientas durante la visualización del sitio le quitas el check bajas actualizas y luego ya cuando quieras previsualizar ya no está la barra ya no está la barra ya no la necesitas ya está y todo está en su lugar ahora el otro detalle que teníamos era esto a ver no se muestran los iconos no se muestran los iconos se perdieron a ver vamos a ir un rato a nuestra hoja de estilos ¿dónde está nuestra hoja de estilos? un rato repliego esto porque con la carpeta que estamos trabajando es con la de nuestro tema voy a hoja de estilos bajas por aquí hasta la sección de font de arroba fontface que era con la que vinculamos las tipografías de los iconos ¿sabes lo que vas a hacer aquí? vas a agarrar estos dos puntitos con el slash incluido y vamos a hacerlo en esta en esta en esta en esta en esta en estos cinco lugares o hay un cuarto o hay un sexto lugar no en estos cinco lugares línea 96 97 98 y 99 y 100 y me las vuelo lo dejo simplemente con fonts ¿ya? ¿por qué? a ver si lo entiendes ¿yo tengo que subir un nivel? no, ya no tengo que subir un nivel porque la carpeta mejor hecho porque la hoja de estilos no está dentro de una carpeta CSS sino está en la carpeta principal del tema entonces no tengo que subir un nivel entonces simplemente borro eso guardo y a ver vamos a ver si eso fue cierto ahí está ¿ya? entonces este fue el video más corto de todos listo